Hablemos de la customización o la personalización, que no es otra cosa que poner tus aplicaciones y contenidos favoritos siempre a la mano. Y aquí te voy a enseñar cómo hacerlo. Nos vamos a el símbolo más en la parte final de esta barra principal y ahí nos vamos a encontrar con una cantidad de aplicaciones. Yo voy a elegir Disney Plus, la voy a sumar y además siempre la quiero tener de primera en mis opciones. Por esa razón la arrastro hasta la primera alternativa que voy a tener cuando despliego mi menú del Kalei Android TV. De esta forma puedes customizar o personalizar toda la interfaz de tu televisor. Recuerda que en el Google Play Store hay muchas aplicaciones Launcher que te permiten llevar a otro nivel la personalización de tu televisor, así que puedes probarlo cuando quieras. ¡Suscríbete al canal!